La banda irlandesa de Roku 2 canceló el sábado un concierto en Berlín luego de que su vocalista, Bo 1, perdiese la voz durante la actuación. Bo no estaba en una gran forma y tenía una gran voz antes del espectáculo, pero luego de algunas canciones sufrió una pérdida total de la voz, explicó el grupo en su cibersitio el sábado en la noche. No sabemos qué ocurrió y estamos tomando consejo médico, agregó la banda. When we go on stage in Berlín this week, we'll be waiting for the flag for Europe. 27 de agosto de 2018 Según un reporte publicado por la agencia alemana DPA el domingo, Bo no pudo seguir cantando el tema Beautiful Day con la ayuda del público que asistía al espectáculo en el Mercedes-Benz Arena de la capital alemana antes de desaparecer del escenario. En un primer momento se dijo a los asistentes que habría un pequeño receso, pero más tarde se informó de la suspensión del concierto y de que debían guardar sus boletos para un nuevo espectáculo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!